Por el conflicto armado está escalando, no sé si acabas de ver una información, la residencia se produce en Estados Unidos Morales, allí en el municipio de Bolívar, en la carretera de Casanay, en el sector La Sequia, donde fue atacada también el comando de la Guardia Nacional, donde aparentemente hay cinco militares heridos. Es algo que acaba de ocurrir, pero que es parte de un patrón, es decir, no son eventos aislados. Y durante muchos años, hemos advertido muchos años, lo que está ocurriendo en un país donde no hay soberanía nacional, donde se ha perdido el control de territorio, literalmente se lo reparten las bandas criminales, donde no hay Estado de Derecho, es decir, las mafias son el Estado, el Estado es la mafia, y en el medio están los ciudadanos atrapados, una población desarmada, que es atacada, perseguida, y en unos casos crueles y brutales, incluso a través de falsos positivos, como tú has denunciado, acusada de ser la propia gente, los guerrilleros, cuando obviamente los guerrilleros son los que... Entonces, yo quería, además, admitirte, por cierto, todo mi respeto y mi cariño y mi fuerza a los miembros de Fundaredes, esta semana fueron dos optimistas de ustedes, Juan Carlos Salazar y yo en Estirado, que fueron desaparecidos, y entonces supongo que estaban detenidos, junto con dos periodistas de Gonzalo de Entenido. Así que, bueno, arranquemos con lo de Monagas, ¿te parece? Y en este contexto, cómo tú lo ubicas, y después pasamos al tema de Apure, y nueve más, gracias por acompañarnos. Bueno, María Corina, en primer lugar, agradecerte la generosidad de tus palabras en reconocimiento de nuestra organización, de la labor que hacemos, además con mucha convicción, con mucha firmeza, con mucha transparencia. A mí hay quienes me preguntan, y voy a arrancar por esto, que tiene que ver con el analfabetismo ciudadano, si no me da miedo, y claro que nos da miedo actuar frente a un régimen totalitario como el que estamos viviendo, una déspota tan atroz, tan perverso. Pero la rectitud protege, la verdad, la vehemencia con la que estamos, es porque haya justicia y porque tenemos un país finalmente diferente. Mira, lo que está ocurriendo hoy en el estado de Monagas, es lo mismo que está ocurriendo a esta hora, en cualquier estado del país, con la normalización de la violencia, con la actuación perversa de bandas criminales que fueron además armadas y organizadas porque no ellos están en el poder. Se les excreció el muchacho y no tienen cómo controlar. Nosotros, desde el P3, consideramos esta situación como parte de la caracterización de lo que se ha denominado la guerra híbrida. La guerra híbrida es eso que no puedes explicar, pero que finalmente se traduce en una tierra de nadie, en un estado fallido, en la destrucción de las instituciones, y sobre todo el analfabetismo ciudadano que dejamos ejercer la ciudadanía porque se desaprendió. Nosotros desaprendimos los espacios públicos para el disfrute, los espacios de recreación. Nosotros desaprendimos con la función de la escuela, la función de la universidad, el país prácticamente está paralizado por la cuarentena radical. No es eso que hay que decir que si es radical o es flexible. El país está parado porque si tú ya no lo descubieras. Y esta expresión de lo que ocurre en Huarca es lo que también estamos en este momento confiando en el estado de Amazonas, de un nuevo ataque contra una mina, el mejor dicho, es que estaba en la parte de España, en el ambiente. Apenas hace un dicho, en el estudio de la contación, del conflicto que hay en Apure, nosotros anunciábamos, por ejemplo, la muerte de una maestra en el estado de Bolívar, y a Hernández y su esposo, producto del Ejército de Liberación Nacional. Pero allí, por ejemplo, yo en horas de la... No, Javier, yo no te estoy escuchando bien. Yo no sé si soy yo o eres tú. Creo que ella intermite con internet de Javier, ¿correcto? A ver, Javier, vamos a intentar nuevamente. Si puedes repetir los últimos cinco segundos que te perdimos. ¿Ahora mejoró? Sí, sí, sí. A ver si podemos salir mejor acá. Entonces, les decía que lamentablemente esta expresión de... Primero, a ver, tenemos un problema de normalización de la violencia que afecta psicológicamente al ciudadano, al venezolano, porque lo ha habituado a estándares de vida muy precarios, ¿sí? Donde la vida no tiene valor. Es muy fácil decir, por ejemplo, que en el último año, en el 2020, en los estados fronterizos, se registraron 1.613 muertes violentas, para seis horas, en los estados fronterizos, en los estados fronterizos, muere una persona en manos de la actuación del grupo criminal. O sea, ayer le respondía a un discurso cínico y mostraba a una señora que decía que los niños eran reclutados. Nosotros llevamos más de la mitad de la vida, por favor, yo tengo más de la mitad de mi vida denunciando que hay un reclutamiento de niños y el Estado siempre lo negó, siempre fue activo. Eso es así. De hecho, yo he recibido muchas denuncias en estos años y los hechos públicos de madres que me contactaban para eso. Y en Marinas, desde hace ya casi 10, 15 años, comenzamos a verlo. Yo he hablado con ellos. Es decir, eso es una realidad. Y el régimen se ha hecho cómplice de ellos. Por otra parte, una de las manifestaciones más dolorosas a Biel es eso, yo no sé ni cómo calificar, los asesinatos de venezolanos, gente humilde, que después los disfrazan de guerrilleros para justificar un proceso de limpieza que están haciendo estos sectores, que ya no se pueden llamar ni siquiera Fuerza Armada, por lo menos no Fuerza Armada Nacional, que están armados para defender sus intereses o intereses del régimen. Hay un testimonio en particular de un muchacho llamado Daniel Ramírez que logró escapar y ver cómo hizo solo 24 años y yo decía que veía por fotografías y identificó a su mamá, a su papá, a su hermanito y a su tío que le pusieron bolas. Yo creo que tenemos que solidarizarlos con todas las familias que hoy están sufriendo. Porque, usted me va a disculpar, pero la familia de los soldados que han caído también no sufren. Pero por supuesto, ¿y sabe por qué sufren? Porque estoy seguro que esos soldados fueron a ese lugar no solamente por un edad sino con una convicción de que iban a resultar favorecidos en el conflicto. Pero ¿sabes qué? No lo dudo. Y mientras mandan a los soldados a la frontera en este momento atacar el frente de Sismo de la Farca, en Miraflores, se reúnen los comandantes de Sismo de la Farca. Mítica flora de Sismo de la Farca. a ver, es la doble de moral. Se hace un acto de reconocimiento a los soldados caídos, pero tú, el que estás haciendo ese acto, ha facilitado la presencia de estos grupos terroristas. por ejemplo, yo me pregunto, si hubiese una acción firme, ¿por qué más de 60 pistas clandestinas que hay que insultar no son extrañadas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús, Enrique Lozada, La Guajira... ¿Por qué en la coste del lado sigue el ejército del Federación Nacional en las que ha hecho este tramo? Ahora fíjate una cosa, Biel. Esto comenzó hace muchos años, efectivamente, en la frontera. Sabemos que había un tema de tráfico de drogas y otros negocios irregulares. Esto ha ido extendiéndose a distintas zonas de nuestro país, ya son 19 los estados donde se estima, ustedes mismos han denunciado que hay actividad y ejercen algún tipo de control territorial, económico y social. Ahora vemos ya en el otro extremo, en el extremo oriental, en Unalas, este nuevo ataque hoy. ¿Cómo ves tú creciendo este conflicto armado? Y más allá de lo que se ha dicho, que en el caso de Apure, lo que se estaba buscando era asegurar más unas rutas de tráfico de drogas y resolver un problema de una disidencia dentro de la disidencia de la FARC. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Cómo ves tú este conflicto armado creciendo en estos próximos días y semanas? Bueno, mira, en particular al conflicto de Apure, yo veo con mucha preocupación a María Corina que se le están sumando otros frentes. El Frente 28, por ejemplo, genera un movimiento en este momento hacia esta zona del país. Me preocupa que el bloque de Gentil Duarte tiene presencia en Zúria, tiene presencia en Afsona, tiene presencia en Bolívar, tiene presencia incluso en del Tamacuro. Me preocupa que la actuación de estos prisioneros vengan en otras regiones del país, teniendo que afectar a otras poblaciones, ya sumado a la emergencia humanitaria que vivimos. Yo, con honestidad, creo que este conflicto se va a prolongar. Veo que incluso la confesión de parte de la de Mir Patino López el día de ayer es manifestar que, digamos, como país de incapacidad de poder atacar a guerrillas, creo que son confesiones bastante... ¡Címicas! ¡Címicas! Las más resultantes de una realidad. Estos cuerpos terroristas tienen un alto poder de fuego y aquí han montado cualquier cantidad de shows con ejercicios militares, con movimientos militares, con una narrativa de confrontación que nada nos ha servido. Es lamentable que un grupo de terroristas como la FARC en solamente uno de sus frentes hayan generado la muerte de más de once militares. Ocho en combate y tres o cuatro militares que han resultado caídos de perros de un accidente que ocurrió el pasado sábado con la activación de la guerra. ¡Con un mortero! Efectivamente. ¿Y sabes algo más sobre esta situación de monedas? ¿Sabes qué grupo puede estar vinculado a esta nueva actuación? El equipo de documentación e investigación nuestra en este momento está levantando, digamos, una acción de contingencia. Nosotros estaremos comunicando en los próximos minutos a través de las redes sociales de esta situación. Yo tengo que decirte, María Colina, que precisamente Huarico es un espacio de actuación de la FARC, del bloque de Timoshenko. De hecho, allí estuvo reunido Jesús Santich, el propio gobernador de ellos, hace poco tiempo. Incluso lo llevaron en una conferencia pública a la universidad que funciona en este estado, la Universidad de Romulo Gallegos. Y bueno, es parte de la pertencidad. Es parte de la situación que nosotros... Pero es lo mismo que pasa en la Cota 905. En la misma situación de la Cota 905. Es lo que está pasando en la costa, por ejemplo, de Faltón. Siguen desapareciendo personas. Sigue saqueando droga, oro, coltán, diamante por la costa donde está el Ejército de Liberación Nacional. Alguien me decía, por ejemplo, esta mañana, sobre lo que está ocurriendo en el Estado Lara. Sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en el Estado Lara. Y la gente cree que va a haber el Ejército de Liberación Nacional con uniformes como callados, con tapas de la cara. No. Están como... Y conjuntamente con quienes están aceptando el Ejército de Liberación Nacional en el Ejército de Liberación Nacional en este tiempo, transitando por todo el país. Incluso a través el Ejército de Liberación Nacional en el Estado Lara. Creo que se me va en este momento el nombre de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Han sido incluso entrenados por parte del Ejército de Liberación Nacional en el Estado Yacatúi. Se me volvió a ir el audio, Javier. No te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Desde hace como cinco segundos. Quizás se puede repetir esa idea, por favor. El Frente Francisco de Miranda ha sido entrenado por el Ejército de Liberación Nacional y por miembros de la FARC. Hay cosas inexplicables, por ejemplo, que son súper conocidas públicamente. El alcalde de La Victoria, Alde Achema, conocido como Achema, es comandante del Frente Bolivariano de Liberación desde que era aconsejado. Entonces, a ver, él es parte del conflicto. Esta guerrilla que opera en ese estado del país junto al ELN y junto a la FARC, ¿qué se están disputando? Se están disputando la paz. Se están disputando el desarrollo del pueblo, el desarrollo educativo, cultural, económico, el narcotráfico. Eso es lo que se disputa en este momento. Ahora, además del control de territorio, parecería que también tiene un gran interés en algún tipo de, entre comillas, legitimación. Lo hablábamos en la última conversación que tuvimos hace dos semanas y yo he recibido información en estos días de un gran interés de algunos comandantes de la FARC y del ELN de que efectivamente haya una nueva asignación y simulación electoral para los cuales ellos puedan adquirir posiciones de representación popular. Bueno, lo que están haciendo en Colombia, lo están haciendo en Venezuela. Yo, por ejemplo, tengo que comentarles que el boletín 15 de Fundarredes habla sobre la incursión en la actividad electoral de la guerrilla del ELN y de la FARC. Y, por supuesto, hay varios alcaldes, varios gobernadores que participan de este tipo de situaciones. La pugna que hay en el Estado Apur es una pugna de control de estos pasos ilegales donde participan también generales de las Fuerzas Armadas venezolanas, venezolanas, lamentablemente, que están viviendo este tipo de conflictos por algo que no debería ser su prioridad en este momento. No, no, es que como tú lo dices, quienes pagan con la vida son los soldados, mientras que estos grandes comandantes y generales, que ese nombre les queda obviamente muy grande, se reúnen con los socios guerrilleros a repartirse los reales de una Venezuela asciada. Tenemos que hacer presión ante la comunidad internacional y ante los órganos nacionales en medio de un Estado fallido donde no hay separación de poder y donde sabemos de qué están hechas estas instituciones. Pero tenemos que hacer presión para que se hagan investigaciones y den la resulta de lo que pasó con la familia habitante de La Victoria, en el sector 5 de Julio, que fueron asesinados y tirados sus cuerpos asparcidos en el sector territorial. Cinco personas asesinadas, cuatro de ellos vienen de una familia. Tienen que dar explicaciones al Estado venezolano. Tienen que dar explicaciones porque la FAD, por ejemplo, sigue ejecutando extrajudicialmente a ciudadanos en este tipo de situaciones y nada pasa. Me conmovía particularmente las palabras de este muchacho, Luis Ramírez, que decía, refiriéndose a su familia, no eran guerrilleros, eran la gente más humilde del mundo. Eso es lo que decía él, horrorizado al ver la foto de su mamá, que le pusieron unas botas de su papá, un pantalón militar y unas fotografías con pistolas al lado de una gente que eran simples, campesinos, como quien decía, la gente más humilde del mundo. Ahora, muchos venezolanos sienten que esto es lo que efectivamente se fue completamente fuera de control. Que ya el territorio venezolano, como estuvimos advirtiendo durante mucho tiempo, ha sido repartido entre grupos criminales y que la única manera es que haya definitivamente conciencia de la comunidad internacional que un conflicto armado de esta naturaleza no se va a detener y que va a tener, además, unas consecuencias monumentales. Ahora sí, desestabilización de la región, porque el aumento de la migración puede ser monumental. Hablan más de 5.000 desplazados en Apure, pero esto, obviamente, agravado con la situación del COVID fuera del control de Venezuela, puede tomar unas proporciones nunca vistas. En tu trabajo internacional, en el proceso de documentación y denuncia, sientes que finalmente se ha entendido lo que significa la configuración de este conflicto armado que al final termina siendo más tarde o más temprano un motivo para que a la comunidad internacional no le queda más remedio que actuar y preservar la vida. en este caso de todo. Sí, nosotros estamos haciendo todo, digamos, transitando la ruta de los distintos mecanismos de justicia internacional. Y no tenemos duda que será oportuno, será necesario que estas instancias internacionales asuman que el problema no es ni siquiera lo que están viviendo los venezolanos, lo que estamos sufriendo los venezolanos, sino por el contrario, lo que esto impacta en la región, lo que esto está generando de afectación a otras naciones más allá de la migración. O sea, tiene que ver con el impacto del terrorismo, el impacto del armamentismo, el impacto del narcotráfico, del financiamiento de actividades terroristas que se hacen desde el epicentro de Venezuela, lamentablemente, lamentablemente, y es público y notorio. Hay un hostigamiento hacia nosotros, y yo quiero decirte, María Corina, que desde el propio 21 de marzo, los hostigamientos han aumentado hacia nosotros. Incluso, bueno, nos sorprende los ataques en redes sociales, los ataques físicos, pero, la verdad, siempre es preocupante. Hacemos responsable al Estado venezolano de nuestra integridad, de la integridad de nuestros activistas. En cada uno de los estados de la tercera, estamos haciendo nuestra labor, pero estamos haciendo otra cosa que nos diga la cuestión. Bueno, mira, yo quiero, en primer lugar, enviarle un mensaje a cada uno de los miembros de las redes y las otras organizaciones de derechos humanos que están haciendo, como tú bien dices, un trabajo responsable, meticuloso y tremendamente valiente. Hacerles sentir que no están solos, que la contribución que están dando a su país, que la liberación final de Venezuela es enorme, y que sigan adelante. Y le quiero pedir a todos los venezolanos que la manera de contribuir es reclutando la voz de quienes están denunciando. Tú puedes quedar callado, tú puedes quedar callado, no nos vamos a rezar. Me decía esta semana los activistas de Estado y Juan Carlos Salazar que se habían quedado sin equipo, sin teléfono, sin cámara, pero se quedaron con voz, con convicción, con dignidad y con libertad en medio de la dictadura que vivimos. Y ya los equipos, tendremos la gente que contribuye y que colabore para que ellos puedan tener un teléfono nuevo para poder comunicar, pero lo importante es que la dignidad no la toque. Y al final lo que debemos saber los venezolanos es que la verdad y la justicia va a que estamos haciendo toda esta documentación y son registros para que exista justicia, donde los inocentes serán reconocidos como tales, aquellos que fueron humillados, perseguidos y los culpables de tantos crímenes, pues enfrentarán la justicia y asumirán su responsabilidad. Eso no lo podemos dudar. Y repito, cada uno de ustedes venezolanos replicar esta voz, revelarse, hablar duro. Y a los latinoamericanos que nos escuchan entender, como hemos dicho, que el drama venezolano no es contenible entre nuestras fronteras, como advertimos hace mucho tiempo, y que no habrá, en este caso, una Colombia en paz mientras exista una Venezuela ocupada por las fuerzas del crimen y del mal, que buscan no solamente terminar de saquear nuestro país, sino continuar este proceso de saqueo y expansión hacia Colombia. Así que, mira, Javier, lo agradezco a ti. Cuídate mucho. Seguro. Cuídate muchísimo. Un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias, Javier. Javier Tarazona, director ejecutivo de Fundarredes, amigos. Javier Tarazona, director ejecutivo de Fundarredes.